Recuerdo haberte conocido, pero en ese tiempo no eras budista. Y tú no protegías a hombres lobos. Nos casamos. Te daré hasta la siguiente luna llena. Toma una decisión inteligente. Únete a la manada. O la siguiente sí los mataré a todos. Porque yo soy el rey del infierno. Tienes que ser mejor. Por favor. Debes ser mejor que yo. Por favor. Ser mejor que yo. No más fuerte. No. ¿Me llamaste papá? ¿En serio? Creí que había dicho algo como... ¡Ay! Eso duele. Scott, déjame ir del lado. ¡No! ¿Querías al diablo? Lo tienes enfrente. ¿Quién me quiere? Todos dijeron lo mismo. Gerard. Te mostraré. Victoria. ¿Quién me quiere?